¡Suscríbete al canal! Las generaciones anteriores, dicen, pero a estos, a la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas, estos rockeros de ahora. Y yo voy y ahí los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer, o sea que les ofrece la fe y los traiciona. Y ellos asisten a la política como si fuera un circo, donde los más exitosos son los capaces de dar las piruetas más prodigiosas para hacer desde el gobierno lo contrario de lo que han prometido desde el llano. Lo que se pone en cuestión radicalmente son los valores de las luces, que durante 250 años nos han dado la república, los estados democráticos, los valores fundamentales, un tipo de civilización con el que hemos vivido. Y cuando decimos que la economía ya no es una actividad humana, que el neoliberalismo ya no es una actividad humana, sino simplemente la traducción de una realidad, de un número determinado de leyes naturales, lo que hacemos es expulsar al hombre de su papel como sujeto de la historia. Y con ello negamos frontalmente todos los valores de las luces, la solidaridad, los derechos del hombre, la autodeterminación, el gobierno, por delegación revocable, etc. Hoy nos encontramos ante estas dos opciones. O bien escogemos la defensa de esos valores, de las luces, a través del restablecimiento de la fuerza del Estado Nacional y de una normativa internacional, o bien nos sometemos a los amos del mundo y a sus leyes presuntamente naturales de los beneficios. Si la segunda opción es la que se impone finalmente, entonces la jungla se instalará en Europa. Nos sumiremos en la oscuridad, y la civilización tal y como la conocemos, por lo menos en Europa, la civilización democrática que proviene de las luces, desaparecerá. Ahora las torturas se llaman a premios ilegales, la traición se llama realismo, el oportunismo se llama pragmatismo, el imperialismo se llama globalización, y a las víctimas del imperialismo se lo llama países en vías de desarrollo, confundiendo a los niños con los enanos, y al sistema que en mi infancia y en mi juventud llamábamos capitalismo, se le llama hoy economía de mercado. El diccionario también ha sido asesinado por la organización criminal del mundo. Ya las palabras no dicen lo que dicen, o no saben lo que dicen. Si hoy digo que hace falta una rebelión, una revolución, un derrocamiento, un cambio total de este orden mortífero y absurdo del mundo, simplemente estoy siendo fiel a la tradición más íntima, más sagrada de nuestra civilización occidental, europea, americana. Me parece que hoy en día nuestro deber primordial es reconquistar la mentalidad simbólica, y decir que el orden del mundo, tal y como está, es criminal, porque es contrario totalmente a todas las exigencias del hombre y a los textos fundacionales de nuestras civilizaciones occidentales. Bin Laden es el demonio profesional más exitoso y el que mejor cumple sus funciones, pero no es el único. Siempre hay algún satán a mano para decirnos la humanidad corre peligro, este es el último día del mundo. Y muchísima gente se hace eco de esas voces del miedo que imponen una dictadura invisible y paralizante que es enemiga de la dignidad humana, porque los que estamos, todos estamos, enjaulados por el miedo, ya no somos libres. Y los que no somos libres no podemos ser dignos. El 11 de septiembre de 2001 fue algo aterrador. El terror, el miedo, son herramientas importantes para aquellos que quieren reducir las libertades civiles. Y fue utilizada de modo muy oportunista por el gobierno de Bush, por su fiscal general y por su secretario de defensa como forma de atemorizar a las gentes y decirles ahora es el momento de retroceder en esos derechos que habíais asumido durante tanto tiempo. El presidente tiene asesores que le escriben memorándums donde dicen la tortura está bien porque estamos en una guerra diferente. A todas esas personas desaparecidas, a la gente que está en agujeros negros, nosotros les llamamos presos fantasmas. Probablemente algunos serán torturados, algunos serán asesinados y eso es algo que la gente da por sentado, lo dan por válido. porque esta gente son terroristas, son árabes, son musulmanes, son otros, no son nosotros, como algunos norteamericanos podrían decir. Hay una convención internacional contra la tortura. Existen mecanismos de control de la tortura. Hay un artículo en la Declaración de Derechos del Hombre que los 191 miembros de las Naciones Unidas han firmado que prohíbe radicalmente la tortura. y sin embargo la mayor potencia económica y militar del planeta practica abiertamente la tortura incluso hasta causar la muerte en los territorios de Afganistán, en Guantánamo, en Abu Ghraib, en Irak. Hay aviones que cruzan los cielos de los países de la Unión Europea para trasladar de un sótano de torturas a otro a presos sin inculpar de los que no se sabe nada, de los que no se conoce ni el nombre que han sido detenidos por comandos enviados por el señor Bush que actúan fuera de toda legalidad internacional. Hay por lo tanto una destrucción, no sólo un retroceso de partes enteras, de capítulos completos, de los derechos humanos. No tenemos ningún indicio de que ha habido educaciones extrajudiciales, pero es que no hay información. Entonces no hay, no tenemos indicios, pero no es posible saber en ese momento. Human Rights Watch cree que se puede hablar de desaparecidos, porque hay personas, por ejemplo, que han sido detenidos durante más de tres años y no hay ninguna información sobre su estado de salud, sobre el lugar de detención. ¿Cómo es posible que se haya llegado a eso? Bueno, pues porque eso es imprescindible para que todos, todas las personitas que integramos esta cosa que, en fin, que llamamos humanidad, aprendamos de una buena vez que nos puede ocurrir a nosotros también, que a cualquiera le puede ocurrir terminar rapado con un uniforme a rayas, huillado cotidianamente, meado por los perros en un lugar como Guantánamo. A cualquiera le puede pasar. Es lo mismo que lo de la tortura. Si la tortura torturara solamente a los culpables, no sería eficaz. Si estuvieran en Guantánamo presos nada más que los culpables de actos terroristas, Guantánamo no serviría para nada. Sirven estos ejemplos, estos símbolos del poder funcionan porque emiten miedo y emiten miedo en la medida en que le puede tocar a cualquiera. Es un asunto del azar.